Muy buenos días, hoy día 29 de abril de 2024, siendo las 9 de la mañana, les doy la más cordial de bienvenida a esta Junta Aclaratoria de la Estación Pública ADQLPL 010-2024 para la adquisición de 1.848 toneladas de espalda. Bienvenidos y le pido a nuestro secretario técnico, todo ministro de asistencia, por favor, licenciado de bienvenida. Ciudadano Irma Yaganda García Gómez, Ciudadano Atanasio Ramírez Torres, Ciudadano Francisco Javier Alcorro Muñoz, Ciudadano Oscar Eduardo Ángeles Francia, Ciudadano Pedro Manéa Zíñiz, Ciudadano Rigoberto González Ramírez, Ciudadano Jorge López Osa, Ciudadano Gabriel Romero Ochoa, Ciudadano Pedro González Hernández, Ciudadano José Luis Hernández Cortés, Ciudadano Héctor Gómez Martín, Ciudadano José Luis Hernández contactó las声as a toque Les menciono que no hubo preguntas vía correo electrónico, y tampoco se presentaron proveedores a la presente junto a declaraciones, la cual no es obligatoria para que los proveedores interesados presenten sus propuestas el próximo miércoles 8 de mayo del 2024 a las 9.30 horas. Bien, la siguiente etapa es pasar a la firma de la, le pregunto a Marta si estamos listos para firmarla o vamos a empezar. Dos minutos. Bien, esperemos un poco la razón para retomarla con el materializado. Muy bien, retomamos pues esta junta aclaratoria de la licitación pública de QLPL-0010-2024 para la adquisición de 1.248 toneladas de asfalto. Estando ya redactada el acta, pasamos a la lectura de la misma, por favor. Siendo las 9 horas del día 29 de abril del año 2024, una sala de juntas de la Dirección de Procuraduría de Patricio Morales Cali, Estudicada de la Avenida Matamoros, 814 Local 7, de Colombia Centro de Patricio Morales Cali, y con fundamento del artículo 63 fracción 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, en la que Naciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, sus municipios, así como en el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Patricio Morales Cali, en el artículo 163 fracción 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y de Servicios del Estado de Jalisco, sus municipios, así como en sus bases y convocatoria, además de que no se presentaban proveedores a la Junta de Declaraciones para la presente licitación, sino a las 9.03 horas se dio por terminada la Junta de Declaraciones, cumpliendo con las tripuladas en la criminalización de la presente licitación. Se menciona que cualquier proveedor interesado podrá presentar sus propuestas el próximo miércoles 8 de mayo del año en curso, en punto de las 9.30 horas, se han establecido las áreas de juntas ubicadas en la Ley de Matamoros, el 514 local 7, Colonia Centro, de Patitlán de Morelos Cali. Muy bien, les pregunto a los presentes si detectan algún error en la relación, en la información que se nos acaba de leer, si no pueden pasar a la votación. Al no haber ninguna declaración, pasamos a la firma, a la pregunta. Gracias. 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 Gracias.